Alpa que quita de altas cumbres, aquí te traigo en esta canteo Alpa que quita de altas cumbres, aquí te traigo en esta canteo Porque eres diosa de los nepas, el dulce hijo de una ilusión Porque eres diosa de los nepas, el dulce hijo de una ilusión Alpa que quita, el dulce hijo de una ilusión Alpa que quita, orgullo noble de cada valla Música Macusaní, pueblo querido de los Andes Macusaní, pueblo querido de los Andes Tu pata pampa, todo cubierto de alpaquita Y tu nevato de la lingapa, ay que bonito Tu pata pampa, todo cubierto de alpaquita Y tu nevato de la lingapa, ay que bonito Música El pañuelito que tu metiste como una muestra de nuestro amor Hoy solo guardo como un recuerdo de los mil besos que yo te di Ese pañuelito que tu metiste como una muestra de nuestro amor Hoy solo guardo como un recuerdo de los mil besos que yo te di Ese pañuelo es el recuerdo de un idilio que ya se fue Hoy solo quedan las dos recuerdo de aquellas horas en que te amé Ese pañuelito al verte suspiro de aquellas noches de carnaval Hoy solo quedan las dos recuerdo de aquellas horas en que te amé Ay pañuelito al verte suspiro de aquellas noches de carnaval Cuando en el aire te agita como un emblema de nuestro amor Ay pañuelito al verte suspiro de aquellas noches de carnaval Cuando en el aire te agita como un emblema de nuestro amor Eres mensajera palo de un juramento y una ilusión Que entre mis manos te atenga una ingrata sin corazón Eres mensajera palo de un juramento y una ilusión Que entre mis manos te atenga una ingrata sin corazón Que entre mis manos te atenga una ingrata sin corazón Gracias por ver el video